Fue localizada en la vía pública y luego de Morada por la policía de Justiñano Pose, una joven de 16 años con domicilio en Belvil, quien habría sustraído diversos elementos de una tienda ubicada en aquella localidad. El hecho ocurrió en la víspera, según lo denunció María Cristina Simo, propietaria de un comercio ubicado en Dianfunes 258. En el poder de la menor se encontraron desde prendas de vestir hasta ropa de cama, por un monto que la damnificada estimó en unos 3.000 pesos. Los elementos a los cuales se le había quitado la etiqueta fueron secuestrados.